¡Gracias! ¿Quién empieza? Piensa todo y el tema es ¡Tecnología! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Que si están listos? ¡Sí! ¡Te metido suéltalo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Diez, dos, uno! ¡Mierda! ¡Mano arriba! ¡Kat 입, tres, dos! ¡Gracias no entiendo por que no tienes Wagner! ¡Pero bueno! ¡Le paro de esquemas rápidas como hasta que nadie les enfrenta por una máquina, ah! Um! ¡Y esto es eso! ¡Quieroировать un gobierno de Amgada, que ya no me pasa más! ¡Sí! ¡Suscríbete no me pasa nada! ¡Sí! ¡Suscríbete te quiero poder online, empe これ. ¡No lance el Bernie, empeste, down! ¡Hay landчас! ¡Gracias, uscríbete, пос annoyante, esse love worker, El punto que te quiere contestar, no amanece y hasta así ni se contesta más. Me tomamos entonces por aquí a trabajar, porque de esa fiesta crece ya vas a escapar. De hecho tu nivel resulta demasiado fácil, el procesador de un alcance en contra de la patria. Ololeo, mira como tiene que lo mato, vamos al ritmo con tres de novato lo corto. Sabes que eres un novato, busco gratos en internet, guerra cuatrocientos cuatro. Tiempo seminario, vamos al toque informe sobre el escenario. Olve tu nivel, me parecen ordinarios, cero uno, cero uno, chica tu madre, binario. Tiempo seminario, te voy a poner contigo en el escenario. No digo binario, va que la respuesta, porque tu internet es el juego del punto dinosaurio. Puede pasar con la pandilla, bebezada, saca nada. Hablando de esa mierda, no te puedes comparar. Intento compararse, pero no me la aguanta. Llego de abajo a ti, pero le robé las tantas. Respetida, hay problema, respetida, pero bueno, es un tema, respetida. Tiene problemas, te lo sabes todos, porque tiene la memoria llena. De hecho esta mierda es tan fácil se piensan que el hijo por comprarse una hipodetis Cállate callada no me dices nada en la batalla fácil no lo agarraria en patadas Que representas a ti no esta mamada, representa a tony a base del alto ha sido autorizada Tu me vas a representar, después de esta mierda no te puedes comparar De hecho, pero en serio, soy mi boca vegana Soy el musado, lo entendiste, cuervo la macuana ¡Sanque! 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 Empieza aquí, terminó, que apos, ¿estás listo? ¡Sanque! 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 ¡Es todo rico bien! ¡Es todo rico bien! ¡Bien! ¡Todo! ¡Todo! ¡Dos! ¡Sché! ¡Sché! ¡Jéguen! ¡Pongo el rap! ¡Siempre cuello el bumbap! ¡Lo siento mi pierrotes! ¡No me amaneció paratem! En el inmediato que nos vemos que no tiene opresión y se te sufrí por el resto, yo estoy sufriendo Hola, mira tú, esto es lo de evidencia que no me ganará cuando yo tengo la transparencia, la evidencia es la competencia Yo tengo que sufrir porque yo lo sufrimo de la docencia Si tú me suprimes, ya no es de molestia Sabemos que en esa mierda siempre soy la bestia Después de eso con la esquina de la inmolencia está sufrimiendo todo, puta sufrirme en esta Original, pero bueno, perro, ya la cagaste Te incorporaste contigo, la merda que creaste Pequeño está acabando contigo De hecho la verdad es serio, me da risa Este puto se formió a base de pura justicia Eso es proceso, cuando rampea Miren donde creen, perro a suelo le quisiera correr Oye, lo, mira, lo, que ya vienen de esta Yeah, por la justicia hermano, porque yo crece en la calle Pero hermano, de ser vidente de tanta punta me levanté Yo que he tenido más fuerte Eso la puedes hacer, entonces de esta mierda tú no puedes emprender Porque parece que subiste un poco el cliente Después de tantas perlizas aquí pudiste aprender Ahora te perfecto, me apagaste, te aprendí pendejo Pero si te la raste, que hasta aquí no me representaste Y luego le creen los pendejos cuando la olvidaste Eso es lo que está perfecto Porque esta mierda es como un efecto Pero dice contra Ganceco, ¿verdad? Quienes contra Ganceco y el Ganceco yo soy tu papá Genial, entonces no puedo conmigo en instrumental Pero vino, yo soy un gran pero verdadero Ganceco, déjame a ti No meto hasta terceros No meto a terceros, es el que más exacta Vivo a terceros contra raperos de cuarta Después de esta mierda, en serio, que me hace redacta Punto soy un meteorito que en el intro llega y impacta Yo soy de rapero de cuarta, señorita Lo estoy ganando rápido porque me cuidas quita ¡Cuida, ruida, 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 ruida! ¡Cuida, ruida, 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 ru 4x4, de fuera Empieza aquí el terminote, ¿estás listo? Relativo, soñado ¡Vamos al terminote! ¡Que bonito carajo! ¡Como puede cambiar! ¡Como puede cambiar! ¡Vamos arriba! ¡Quema que reticola! ¡En la batalla no tiene fortuna! ¡Quieres réplica! ¡Pues ya lo hiciste mas tanto! ¡Pues ya lo hiciste mas tanto! ¡Pues ya lo hiciste mas! ¡Es cierto que con el tiempo me moló! ¡Vengo enseñando el puro orgulloso de ti mi bro! ¡Porque hasta la tuya la cabra evolucionó! ¡Cállate el texto! de que estas hablando en la batalla fácil yo te estoy ganando que eres mi maestro de eso estas hablando que no sabes que el alumno siempre termina violando termina ganando termina ganando solo en las películas después de eso te lo demuestro a ver como abruntir a pelear con un maestro pero claro que viene pendiente poniente pendiente con punto referente en las películas bueno, gente, y en la película no tienes un final pa siempre un final pa siempre, tu felices por siempre, vengo pa quitarlo si es que te apunto a la frente de hecho si quieres te pego mas pesado brother que te escondo mas secretos que una secta de mas dos el agotero no me dijo nada 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 no vale la pena responder ya lo pudiste entender estudia a perra patética ya te enseñaban a adorarte enseñare la técnica de técnica con plática la tétrica que tienes es plástica y tarpática no vale la pena ya viste que con el tele y el script tuvo un problema la técnica con plática la tétrica patética dramática y estática ginectita, sinécita, su metrita es silástica se puede sorprender y ya no me parece nuevo comparte un pin que tanto y que la paso por la cuerda el agotero no me dijo 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 nada el agotero no me dijo la vida el agotero no me dijo el agotero no me dijo el agotero no me dijo De forma extreta, de verdad, de forma extreta De regalarme una réplica baila A ver si no te da de cuenta RUIDA, 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 RUIDA RUIDA, RUIDA, RUIDA RUIDA, 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 RUIDA RUIDA, RUIDA